La Habana Vieja fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 1982, a la par de otros 10 sitios a lo largo de la isla. Además de este legado histórico y arquitectónico, Cuba cuenta con un importante acervo cultural y artístico visible en sus monumentos y la obra que resguarda en sus museos. Todo ello inscrito en el Consejo Nacional de Patrimonio, institución que se encarga de la protección, investigación y promoción del patrimonio cultural de la Revolución Cubana. Su presidenta, Sonia Virgen Pérez Mojena, nos habla del funcionamiento de esta institución. El Consejo es parte del Ministerio de Cultura, que se le ha encargado la tarea de esta acción. Para ello, nosotros tenemos un sistema de instituciones a lo largo de todo el país. Hoy contamos con 336 museos, un museo al menos en cada municipio del país, es decir, a lo que en Latinoamérica se le conoce como museo comunitario. A lo largo del país también tenemos muchos monumentos, hoy declarados monumentos locales o monumentos nacionales, alrededor de 541. Nosotros tenemos todo este sistema, tanto para la protección como para la conservación y tenemos varios establecimientos que se dedican a talleres que se dedican a trabajar la conservación del patrimonio. A fin de fortalecer el patrimonio, se creó a lo largo del país una red de museos especializados con grupos de trabajo que se ocupan de investigar, aportar nuevas tecnologías y promover dicho patrimonio. Contamos además con especialistas en los diferentes museos nacionales y museos específicos, que para ellos hemos estado creando la red de museos especializados en una materia, que permite que estos museos nacionales puedan contribuir al fortalecimiento en la investigación y en la protección de ese patrimonio que tenemos en los museos. A este patrimonio se suma la nueva escultura que forma parte del Museo Ernest Hemingway, un busto del escritor realizado en bronce por el artista Johan Falkman y donada por el pueblo sueco al pueblo de Cuba. Para nosotros es un gran homenaje del pueblo de Suecia al pueblo cubano, al regalarnos esta escultura en el 500 aniversario de La Habana y contar con esta escultura de Hemingway en ese 500 aniversario, de verdad que es un logro y un reconocimiento al pueblo sueco. Nosotros nunca habíamos añorado, habíamos soñado con tener una escultura de Ernest Hemingway dentro de su finca, cerca de su museo, cerca de su casa donde vivió. Y hoy contar con ella y que fuera el pueblo de Suecia quien la donara, también es un reconocimiento en el 500 aniversario y además un reconocimiento a ese premio Nobel Ernest Hemingway. Para Noticias 22, Guadalupe Alonso y Pepe Quiroga enviados.